Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Comedicas Tradicionales. Hoy os traigo una receta de un guiso, un guiso de costillejas con aletría, como decía mi madre y como se dice en muchas partes de aquí de Murcia, que al fin y al cabo son los fideos gordos. Vamos a comenzar. Para esta receta utilizaremos los siguientes ingredientes. Costillejas de cerdo, sal, unas patatas, aletría o lo que es lo mismo fideos gruesos, unos tomates, perejil, aceite de oliva virgen extra, coñac, romero, pimienta negra, colorante, tomillo, pimiento rojo, una cebolla y pimentón de la vera picante. Puedes echarle también pimentón dulce, como prefieras. Vamos a comenzar. Bueno, pues comenzaremos sofriendo primeramente el pimiento y muy importante, bueno he echado aceite de oliva virgen extra, muy importante sofreírlo con la piel hacia abajo. Vamos a sofreír así. Vamos a echarlo todo. Estos pimienticos en el guiso le dejan un sabor tremendo. Vamos a ponerlo así. Y con el pimiento vamos a añadirle, vamos a echarle un poquito de sal. Así por encima. Lo dejaremos pochado. Y luego pues seguimos echando cosas. Mientras que se hace el pimiento vamos a preparar este majao. No lo he dicho al principio en los ingredientes, me falta decir que utilizaremos unos dientes de ajo. Yo he echado ahí cinco dientes de ajo. Entonces vamos a hacer un majao con los dientes de ajo, el perejil, el tomillo, el romero, un poquito de sal y la pimienta negra molida. Entonces esto pues lo chafaremos aquí para utilizarlo posteriormente. Recordar que los ajos, siempre que se machacan, sacan luego el guiso mejor sabor que si lo echas cortado a trozos. ¿Vale? O sea, si lo echas a trozos pequeños, ¿no? Así saca mejor el jugo del ajo. Bueno, ya veis como va quedando. Continuaremos hasta hacer una pasta con esto. Como veis, ya se ha pochado el pimiento y ahora lo que vamos a hacer va a ser retirarlo. Y ahora vamos a echar aquí las costillejas. Las costillejas vamos a marcarlas solamente, no freírlas. Vamos a echarle un poquillo de sal y las marcamos. Bueno, como veis, ya están marcadas y las retiramos. Es solo marcarlas, como digo. Y ahora vamos a sofreír la cebolla. Así. Bueno, ya está la cebolla pocha y ahora le vamos a echar vamos a echarle primero el majao este que tengo aquí preparado. Lo he mostrado antes. Romero, tomillo, sal, ajo, perejil. Así. Importante. Vamos a darle aquí una vuelta. Así. Y ahora el tomate. Así. Y también vamos a aprovechar cuando esté el tomate un poquito más hecho le echaremos la coña vamos a esperarnos un poquito y ahora se lo echamos. Bueno, lo dicho ya tenemos el tomate prácticamente reducido como veis y ahora le echamos le vamos a echar una pastilla de caldo de carne esto lo va a dejar un sabor muy bueno luego al caldico y también le vamos a echar un vasito así de coña le puedes echar también vino tinto sale un sabor peculiar con uno y con otro pero bueno en este caso este plato yo le echo coña vamos a esperar a que se reduzca la coña que se le vaya el alcohol y seguimos ya se ha reducido la coña se queda así más bien bueno como si fuese una pasta y ahora le vamos a echar el pimentón yo le voy a echar picante como he dicho al principio quien quiera por si no le va al picante o por los niños o lo que sea pues que le eche que le eche dulce vamos a darle aquí una vueltecita rápida así y enseguida lo lo apartamos vamos a dejarle aquí dos minutitos y a echar los ingredientes a la olla ya veis como se ha quedado la salsica esta esto lo vamos a echar en la olla así 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 voy a echarle un poquito de agua que no se queme eso y ahí ya le vamos a ir echando las patatas fijaros que las patatas no están cortadas todas lisas con el filo o sea se le da un corte a la patata y se quiebra porque así deja mejor pues el almidrón o la fécula lo que quiera llamarle se hace el caldo se queda mejor vale entonces vamos a echar esto aquí echaremos también las costillejas marcadas y el pimiento así y ahora lo cubriremos con el agua yo ya he calentado el agua por agilizar un poquito esto cubriremos los ingredientes así así voy a echar un pelín más de agua bueno lo que queda aquí a ver así y también le voy a echar un poco de colorante vale así pues nada lo tendremos ahora en la olla pronto cerrada vamos a cerrarla 25 minutos y seguimos bueno ya han pasado esos 25 minutos y fijaos como como queda esto fijado el caldico vamos a probarlo riquísimo vamos a rectificarlo de sal aparte un poquito de sal así y ahora echaremos la aletría un puñadico así un puñado más o menos por comenzar esto lo dejaremos hasta que se hagan los fideos 10 minutillos más o menos lo que hay que tener en cuenta aquí que de vez en cuando hay que ir moviéndolo para que los fideos no se peguen en el fondo de la olla vamos a dejarlo pasar ese tiempo a ver cómo queda y así es como queda este maravilloso plato de costillejas con aletría mira, fíjate un plato tremendo recordad si os gustan estos vídeos suscríbete al canal dale me gusta y activa la campanita para que te avise de la siguiente receta que voy a publicar ¡Suscríbete al canal!